19 años de prisión para responsable de homicidio en la colonia Ampliación Pri, Durango. La Fiscalía General del Estado de Durango, a través de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, logró que un juez dictara sentencia condenatoria en contra de Álvaro Escobedo Ceniceros por su responsabilidad penal en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Ricardo Jaquesoriano, de 40 años, quien falleció a causa de una herida por arma de fuego penetrante de tórax. De acuerdo con la información generada por la Unidad Especializada, el 27 de agosto del 2022, Álvaro llegó, bajo los efectos del alcohol, hasta el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Ampliación Pri, de esta ciudad de Durango, momento en el que Ricardo realizó un reclamo a Escobedo Ceniceros, sacando este último de entre su ropa un arma de fuego, generándole la herida que ocasionó que perdiera la vida minutos después de haber ingresado a un hospital de esta región. Tras recibir la llamada de emergencia, acudieron al lugar elementos de la Policía Investigadora de Delitos, quienes, ante el señalamiento de testigos, detuvieron en flagrancia al agresor, quedando a disposición de la agente del Ministerio Público Especializada en la materia, quien a través de los indicios y testimoniales recabados, desembocaron en la acreditación de su responsabilidad, permitiendo la integración de la carpeta. Finalmente, mediante un procedimiento abreviado, el juez de control y enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria para Álvaro por el delito señalado, otorgándole una pena privativa de la libertad por 19 años y 11 meses de prisión, así como $138.460 como multa y $874.702 por concepto de reparación del daño.